Voy a platicar un poco, bueno, pues podemos empezar, ya estoy en este momento de la firma de esta obra, pensé en el título, gusto es vida, así, así de simple, pero también es muy concreto, gusto es vida, o sea, tristeza es muerte, la depresión es muerte, lo negativo se apaga, el ánimo, y aquí para firmar, pues tengo que acostarme, ya entonces viene la firma, mi mamá, Nicolás, así me puso mi mamá, de Jesús, y mi papá. Entonces, esto lo terminé precisamente, pues hoy, 19 de mayo, mayo, 19, 2020, ahí está firmado, este, pues es mucho trabajo, aquí he estado aquí, aquí hay que acostarse, aquí hay que pararse, aquí hay que arrodillarse, para ir trabajando en las diferentes partes del cuadro, ¿no?, de la tela, del mural, entonces, pues es, se trata de contagiar alegría, pues, en estos momentos principalmente, que, pues todo el mundo está en esta onda del virus mentado, ¿no?, y bueno, creo que aquí ya tengo el virus pictórico, entonces, este, aquí es la conexión entre la alegría, que yo siento también la conexión entre los antepasados, y los que aquí estamos festejando en este mundo, y sobre todo en un mundo muy natural, que a mí me tocó vivir en mi pueblo, esas grandes celebraciones, donde no se necesita, pues, nada, no se necesita mucho, pues, para poder llevar una vida agradable, armoniosa en la comunidad, todos participando en la danza, en esta gran boda, es una boda donde llevan regalos, donde llevan el metate, llevan las gallinas, llevan los jarros, hasta una barca que llevan jalando por ahí, la bebida, la música, y por ahí también la danza de, de la, de la, donde y también de la muerte, y esos son los diablos de Costa Chica, que tocan con un cráneo de, de vaca, al ritmo de esa, de esa música, ¿no?, ahí es una bailable o danza de la iguana, que es característica del estado de Guerrero, y bueno, es que si se mete uno en cada detalle, lo que están celebrando allá, más allá, en otra dimensión, en otro nivel, en otra concepción, en otro, otra manera de sentir, pues, porque es un momento, ¿no?, o sea, ese transcurso, ese cruzar de la vida hacia la otra vida, también echan desmadre, y también echan relajo, estas calaveras, o sea, no, no lo veo como algo monstruoso, algo, pues, triste, ¿no?, sino que están con su arpa, están con su sandía, su plato ya listo para empezar a comer, aquí bien relajados, allá echándose un cuadro, pintando, aquí tocando la tambora, el violín, el arpa, y aquí echando relajo también, por ahí, unas escondidas por ahí, y están siendo testigos, pero a la vez también están festejando en su situación, en su dimensión, en aquella parte donde también hay inspiración, hay gusto, ¿no?, porque nosotros celebramos el día de los muertos, y eso es la conexión de ese momento cuando nosotros los recordamos y le ponemos ofrendas, ¿no?, pero en cada momento yo me transporto a veces cuando quiero comunicarme con mi padre, con mi abuelo, con mis familiares fallecidos, lo hago, no tiene que ser día de muertos, entonces yo sé que en algún momento tengo que viajar, yo sé que en cualquier momento puedo viajar hacia allá, y espero volverme a encontrar con ellos, ¿no?, y aquí esto es la comida donde las señoras están, pues aquí con todas las ganas de la felicidad, haciendo las tortillas, por ahí el gato que está por ahí saltando, el gallo también que se trepó por ahí en la casita, y esto es como una armonía entre la naturaleza y el amor, el romanticismo de estos dos rostros, aquí una calaca ahí con su cigarrito, bien relajado, o sea, es simplemente soltarse a sentir esas travesuras, esa manera de salir de esa tensión que a veces cuando uno piensa en las situaciones que se viven, pues a veces sí influye, ¿no?, pero en este caso cuando yo me meto a trazar cosas que son de gusto, que son de vida en una celebración, o sea, ese contagia, pues, y ahí está, o sea, diferentes elementos, elementos ahí, el burrito también que se va como regalo, el guajolote que llevan aquí cargando.